Hola gente, y bienvenidos a un nuevo video Soy Jesús, un entrenador Pokémon Y en esta ocasión mostraré un combate que tuve con un amigo En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Como ven, este es mi equipo antes de la Liga Pokémon Y ahí está el otro equipo de mi amigo Es un chico, no se confundan Usa la mata femenino, no se preocupen En fin, ahí está, es... Es... Es un combate Y vamos a ver quién gana Vamos a empezarlo En este caso se llama Alexa Creo que por una luchadora de la WWE En Focat En Focat, gracias Bueno, yo iniciaba con Gow Red y con Pikachu Antes de que fuera un Raichu Y ella cambia su Hardevoir Por un Poliwur Lo cual creo que no fue una buena idea Ahora que lo pienso Porque... Eh... Tenía una gran desventaja Y yo como fui a este un mago doble patada Pero en final me enteré que no era un... Un Raichu Sino un... Un... Zorba Me cruzó a atacar un video contra Psycho Spark Lo cual me dejó casi a punto de morir Pero ya cuando sabía que iba a morir Decí enterarme de Foxy Luego se atacó con un rayo Luego cambió... Para sacar... De una vez explotado su Zorba Sacó a Raichu Para encargarse de mí Según yo creía Para encargarse de Pikachu Mejor dicho Luego lo hizo su misión Lo cual no sabía que iba a hacerse daño Pero bueno Luego Raichu me hizo una roca afilada Lo cual me mató de repente Muy rápidamente Luego yo este... Saqué a Wishiwashi Para encargarme del rayo Aunque quería matar a mi Pikachu Ya que Psycho Spark Sería muy útil Para matar a Polyword Y luego no Pues Gracias a que tuvo mucha velocidad Pues lo maté Luego yo me escondí bajo tierra Para que si decía un Terra temblor No me afectaría Pero así a Raichu Bueno a Pikachu Lo cual lo mató Así que Ahora vamos por Pikachu No me afectaría Luego Timurusine Atacó el de Ataki Ya que estaba bajo tierra Y así que usé Usé un Ataki de un fantasma Para Arpo Para bajarle Bajarle Mucha vida Ya que pensé Que chingesto O ataque Cuántas más Lo mataba Luego Soja Magica Contra mi Timurusine Lo cual Vaya que bajó vida Luego Anjumi Va a usar punta Sombría Contra mi Walshart Lo cual lo mató Justamente Luego yo Cose una Luego lo dejé Casi murimundo Luego como Lo único que ya sé Hacer con este Scorpio Es que cuando salga Puso que no puse Este ataque De escamarruza Pues No queda Otra última Ante-ataca Y Timurusine Queda debilitado Obviamente Por el ataque De hoja De las hojas De Sidoive Lo cual Sormejó Con mis dos tanques En el equipo Que en este caso Era Moosclash Cuando era Un Oscar Cuando era un Moosclash Y Scorpio Y bueno Así acaba el combate El primer combate Que tuve con ella Bueno con ella Ya que como ven Ya solo quedaba Un Pokémon Cual era Este Arcana Y lo único que podía hacer Era posiblemente Solo debilitar A mi A mi Scorpio Pero Sabrán los que Finalmente Sabrán que Moosclash Sino un ataque Para acabar Con los Pokémon De tipo Fuego Así que No hay problema Luego yo ataque Con Pymesil Para Spamerle Los ataques Y Matarlo Bueno Eso creí Que lo iba a matar Pero no lo mato Al final Esos son los restos Oh si es cierto Ahora que lo pienso Ya que terminé El directo Me acuerdo De que A este Oscar Jamás le equipe Restos En su En su En su En su En los restos En la liga Pokémon Bueno Y ahora con Scorpio Debilitado Solo quedaban Dos Pokémon En el equipo Lo cual era obvio Que iba a ganar yo Ya Ya que Como por algo Cajía a Moosclash Fue por su gran defensa Pero bueno Ese fue el combate Que tuve Con mi amigo En Pokémon Hasta solo Entrar una Seguí entrando En Pokémon Fue en Pokémon Chaito 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 Chaito